hola gente cómo están bueno hoy quería compartir con ustedes y mostrarles para que conozcamos un poquito esta guitarra totalmente artesanal hecha acá en la ciudad de la plata argentina por el luthier carlos seijas si vamos a conocerlo un poquito vamos a ver cuáles son las maderas con las que está construida algunos detalles algunas particularidades de la guitarra y por supuesto vamos a tocar para escuchar un poquito cómo suena tiene una tapa en pino abeto los fondos y aros son de nogal acá vamos a ver un poquito el mástil está hecho con caoba zapeli el diapasón y puente son del apacho tiene cejilla y cejuela de hueso vacuno si los trastes son de alpaca de 2 milímetros vamos a ver un poquito el laqueado el laqueado está buenísimo tiene un laqueado de goma laca lustre francés una escala de 66 centímetros los clavijeros son goto muy buenos clavijeros bueno y tiene unas cuerdas hernibol tensión media en cuanto a la construcción el varillaje interno de la tapa es al estilo torres romanillos con algunos refuerzos en la zona de los agudos para rigidizar la tapa y potenciar esos sonidos el varillaje del fondo es diseño calla el diapasón tiene una pequeña curvatura del mismo tipo que traen las acústicas y acá la boca como verán es brevemente ovalada si no es redonda como las tradicionales esto según carlos fue una cuestión de gusto personal y tiene acá que está muy bueno doble retorno si dos agujeritos para retorno que para tocar está muy bueno porque se escucha bastante bastante clarito bueno vamos a ver ahora cómo suena esta guitarra vamos a tocar algún tanguito y y y y y y ¡Gracias! 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 Bueno, a mi entender la guitarra tiene un sonido bastante cálido y es muy cómoda para tocar. Así que, bueno, espero que les haya servido esta pequeña review. Dejo por acá abajo los datos de Carlos, el luthier, por si lo quieren contactar, consultar alguna duda o hacerle algún comentario. Así que, muchas gracias y será hasta la próxima.